El sistema educativo ecuatoriano se ha visto afectado por la situación actual, es decir, la pandemia ocasionada por el COVID-19. Bajo esta, se han tomado las precauciones necesarias para frenar los contagios y salvaguardar la vida de todos los actores del sistema educativo. En este contexto, se ha solido reducir el nivel de resiliencia del sistema educativo y se han implementado algunas opciones para continuar con la educación de los niños y niñas y adolescentes del Ecuador. Las clases virtuales y en algunos casos, las clases semipresenciales con la asistencia de docentes y estudiantes en grupos muy pequeños en ciertos días de la semana. En la unidad educativa Padre Martín Fernández, Los Ríos, se encuentra ubicado en la parroquia Chontapunta Cantontela de la provincia del Napo. Con el objetivo de fomentar los juegos ancestrales mediante la aplicación como recurso didáctico de la asignatura de educación física de noveno año de educación básica de la unidad educativa Padre Martín Fernández para mejorar el proceso de enseñanza. En un primer momento, se realizó una planificación que tomó en cuenta toda la situación actual con el contexto de la unidad educativa Padre Martín Fernández, excepción Los Ríos, y las especificidades de los estudiantes de noveno año de educación básica, así como también el currículo priorizado de emergencia propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador. Se revisó literatura científica y se recopiló información de la comunidad para poder plantear una secuencia didáctica que aproveche tanto los materiales del contexto como los conocimientos comunitarios. Es así que se plantea una guía didáctica que contiene el principal recurso del juego ancestral de Guaysapú. La guía didáctica se basa en el método de experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación, es decir, el ERCA. En ello se incluye la secuencia didáctica que sigue el docente para trabajar el tema de los juegos ancestrales de la asignatura de educación física. Se inicia la clase con un diálogo acerca de los juegos contemporáneos y se llega a la interrogante. ¿Qué juegos ancestrales saben jugar? En ese momento donde los estudiantes se motivan en la clase, pues se encontró en su realidad que es una actividad interesante para ellos, lo cual continúa con imágenes, procesos de elaboración del guaysapuro, donde sirven de guía de los estudiantes para que ellos puedan realizar su material. Esta es una actividad un tanto lúdica que permite que los estudiantes trabajen con material concreto dentro del aula. Para el momento de la conceptualización, en la guía constan las definiciones de los juegos ancestrales y el guaysapuro con sus reglas. Es así que este momento de la clase permite un conocimiento profundo del juego ancestral y no solamente una factorización del conocimiento ancestral, por ende su valoración real. En cuanto a la aplicación de los conocimientos comunitarios adquiridos durante la clase, se plasma en el momento en que los estudiantes proceden a jugar el guaysapuro con sus compañeros, manteniendo al docente como un juez. Finalmente, la guía didáctica cuenta con unas preguntas acerca de los contenidos trabajados a lo largo de la clase y también una rúbrica para una ajuste de evaluación de las actividades realizadas por los estudiantes. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la propuesta didáctica en la asignatura de Educación Física del noveno año de Educación Básica fueron tanto positivos como negativos. Negativos pues al inicio de la clase, cuando el docente indica el tema que se iba a tratar, los estudiantes no se mostraron interesados en aprender algo adóptico, sino lo contrario, se mostraron un tanto reacios al tema, lo que denota el fuerte sesgo cognitivo que existe hacia los juegos ancestrales. Sin embargo, mediante avanzada la clase, los estudiantes paulatinamente cambiaron su predisposición hacia el guaysapuro y empezaron a realizar preguntas y más preguntas, a emocionarse por elaborar el material y sobre todo, querían aplicar lo que estaba enseñando en la clase con sus compañeros de aula. Con esta experiencia docente se muestra que mediante la inclusión de los conocimientos comunitarios en espacios educativos, se puede cambiar de forma paulatina la mentalidad de los estudiantes y por ende la sociedad ecuatoriana. Se concluye que es factible fomentar los juegos ancestrales con el guaysapuro para la mejora de la enseñanza de la asignatura de educación física del noveno año de educación básica. El recurso didáctico basado en el juego guaysapuro permite una participación activa de los educandos y demuestra que se puede valorar los conocimientos ancestrales como la identidad propia de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. El uso de la guía didáctica en combinación con una clase semipresencial fomentar los juegos ancestrales dentro de la educación básica de la unidad educativa Padre Martín Bernández, extensión Los Ríos, lo que lo convierte en una opción viable como respuesta a la situación actual del COVID-19. Archidos de San Francisco isco M O O